Yo vio a usted, señor, ahora yo voy a decir, ¿no me va a decir lo que quiero? En el fin se paseó y me fui de pesquería, pero no es mentira, niña, no quiero ya contarme. En el fin se paseó y me fui de pesquería, pero no es mentira, niña, no quiero ya contarme. En el fin se paseó y me fui de pesquería, pero no es mentira, niña, no quiero ya contarme. En el fin se paseó y me fui de pesquería, pero no es mentira, niña, no quiero ya contarme. En el fin se paseó y me fui de pesquería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!